Porque me arrastro a tus pies Porque me doy tanto a ti Y porque no pido nunca Nada cambió para mí Porque me quedo callado Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama doy vuelta Mientras tú finges dormir Pero si quieres yo quiero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Sin ti no sé Sin ti no sé Que yo no sé Sin ti no sé Sin ti no sé Sin ti no sé Gracias por ver el video.